¡Yelly Jam! Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Esto es para ayudar Es un increíble momento Para empezar a pensar Que algo grande y sorprendente va a pasar Es un gran acontecimiento Es nuestra oportunidad Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Juntos vamos a hacerlo Y nadie nos va a parar Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam Esto es Jelly Jam El Castillo Embrujado Vamos a jugar algo divertido ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Debemos buscar un refugio! Oye ¡Los dodos no están aquí! ¿Ah? ¿Qué es lo que hacen aquí? Pobrecillos Tienen frío Tienen miedo de la tormenta No se preocupen, dodos Solo son truenos y relámpagos El clima no puede lastimarlos Oh, ¿eso también es el clima? No, no lo creo La fábrica se está obstruyendo ¡Ay, no! Si la fábrica se detiene Todo Juntos se congelarán Vamos, vamos Hagan que la fábrica de música Continúe Bien, no volverán a trabajar Hasta que detengamos Lo que causa ese ruido raro ¡Sí! Debemos descubrir Qué hace ese ruido ¡Ah! 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 Lo siento, la música hace que me relaje un poquito ¡Ah! 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 ¿Oh? ¿De dónde viene? ¡Parece que se acerca! ¡No puede ser un rayo! ¡Es algo más raro! ¡Tal vez es un alien o un monstruo! ¡Estiendo! ¡Puede ser algo malo! ¿Qué viene hacia acá? ¡Solo es un sonido! ¡Un sonido no puede lastimarnos! ¡Un fantasma puede lastimarnos! ¡No! ¡Un fantasma puede lastimarnos! ¡No! ¡Un fantasma puede lastimarnos! ¡No! ¡Inf Velocati! ¡Inf mal! ¡Este es el fin, mi buen amigo Gumo! ¡Fue bueno ser tu amigo! ¿Y debemos irnos? ¡Al menos nos iremos juntos! ¡Pelo! ¡La fábrica! ¡Es el fantasma de nuevo! ¡Ese fantasma es un poco torpe! ¡Se tropeza con las cosas como yo! ¡Yo sé cómo atraparlo! ¡Sí! ¿Cómo? ¡Imaginemos que este es el fantasma! ¿Una ficha? ¡Por eso dije imaginemos! ¡Pon atención! ¡Colocaremos cosas a lo largo del pasillo! ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Fichas? ¡No! ¡Cosas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Imaginemos! ¡Muy bien! ¡Cuando el fantasma venga al pasillo! ¡Tropecerá con la primera! ¡Después golpeará la segunda en la tercera! ¡Y al final caerá la trampa! ¡Sí! ¡Por Champo! ¡Sí! ¡Por Champo! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Cero! ¡Ser! ¡La trampa era infalible! ¿Cómo lo atraparemos? Con valentía, Gumó. ¡Ese fantasma no me asusta! ¡A mí tampoco! ¡Le daremos una lección! ¡Sí! ¡Somos los mejores! ¡Ah! 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 ¿Es hora del desayuno, querida? ¡El fantasma! ¡Sólo era el rey! ¡La fábrica! ¡La olvidamos! ¡Lo salvamos por poco! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Superamos nuestros miedos y salvamos a Jumbo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! No, no tengas miedo Para nosotros no hay nada que temer No, no tengas miedo Tu miedo va a desaparecer Si le das la vuelta ¡Láberos! Si le abres la puerta ¡Sí, ¡pumá! Verás como el miedo se transforma y nada te vuelve a asustar Y si ves un fantasma, acércate y verás Que en realidad es una manta blanca encima de papá Y cuando un perro se inquieta, lo hablamos sin parar Corres ahí y verás que solo quería jugar Muy pronto vas a ver que el miedo ya se va ¡Vamos, Goomoo! Silencio, Goomoo, Rita no puede saber ¡Boo! ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! ¡No olvidaron su sábana! ¡Nos vemos! ¡Que les vaya bien! ¡Hasta pronto! Volveremos muy pronto Quedan tantas aventuras por vivir Muchas más canciones para ti Estoy bien y quiero ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!